En la misma convocatoria del evento, el propósito de este encuentro es promover y coordinar entre las unidades académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana la investigación, la docencia y la difusión de la ciencia y la tecnología que estén relacionadas con el estudio y con el desarrollo de actividades aeroespaciales en México y en el mundo. La relación que tiene con el conocimiento humano y es de nuestro interés acercarnos tanto al interior, nosotros como institución conocer qué es lo que está haciendo cada uno de los investigadores que estén interesados y como un primer acercamiento que nos vengan a platicar, a exponer su tarea lo que están haciendo y su relación con estas tareas aeroespaciales. Tenemos invitados, yo me imagino que es por la cuestión también del tráfico que está un poco retrasado la llegada pero estamos personas ya de la UAM Iztapalapa, de aquí de la UAM van a ir llegando porque algunos están ahorita en clase y bueno aquí ya tenemos a Antonio, Jorge Antonio, Alejandro Alba, también nos vamos a ir presentando poco a poco y también comenzamos los trabajos de este seminario. Bienvenidos todos a la UAM Xochimilco. Bueno, gracias a Jorge Joel Reyes por habernos hospedado en la Unidad Xochimilco de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, este día para llevar a cabo el cuarto seminario de tópicos de actividades espaciales con la Agencia Espacial Mexicana, cuyos representantes también se encuentran presentes con nosotros. Bueno, vamos a, estamos iniciando un poco posterior al horario que teníamos programado previamente pero vamos a tratar de irnos poniendo la corriente. Bueno, agradecemos a Jorge otra vez la bienvenida que nos da a la UAM Iztapalapa, a la UAM Iztapalapa, lo que pasa es que yo estoy en Iztapalapa, mi sede está en Iztapalapa, a la UAM Iztapalapa, a la UAM Iztapalapa, a la UAM Iztapalapa, y su servidor Raúl Alba, ya dije de la UAM Iztapalapa, ya iba a decir Iztapalapa, del Departamento de Ciencias de la Salud. Vamos a comenzar con una rápida visión de qué está la, qué está haciendo la UAM o cómo está la UAM en el espacio, considerando el espacio como el espacio extraterrestre. Ya, si pudiéramos ver a cuadro la pantalla, la presentación. Bueno, efectivamente entonces este es nuestro cuarto seminario, hemos realizado por lo tanto otros tres previamente, con el interés y los objetivos que ya mencionó Jorge. Todo esto comienza en el caso de la UAM, la cual fue fundada en 1974, comienza formalmente en 2007, en el año heliofísico internacional, perdón, convocado por las Naciones Unidas cuando realizamos un ciclo de conferencias, de tres días, titulado 50 años de Ciencia y Tecnología Aeroespacial. En la unidad de Iztapalapa se llevaron a cabo estas tres días de conferencias, en mucho gracias al apoyo del entonces director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, del doctor Francisco Flores Pedroche, actual rector de la unidad LERMA, en el Estado de México. Cuya frase en ese momento, al dar la bienvenida, fue que la UAM estaba interesada en estos temas, en promoverlos, en conocerlos, porque según sus palabras casi textualmente, la UAM no hacía actividades relacionadas con el espacio, de manera formal, institucional. Sin embargo, en este ciclo de conferencias, al cual acudieron, en este caso por videoconferencia, el doctor Antonio Sánchez, ya fallecido, que era entonces el director del Observatorio Calcega en la Universidad de Sonora, y otros invitados de otras instituciones y organismos. También tuvimos la participación del doctor Miguel Ángel Armela, del Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal de la Unidad Iztapalapa, sobre el uso de esta tecnología, tecnología de telecomunicaciones, incluso te y tal, en el manejo y rescate de especies biológicas. En particular, él trabaja en el proyecto de rescate de lobo mexicano. Entonces, si había actividades relacionadas con el espacio en la UAM. Y otras dos presentaciones que hubo por parte del profesor de la UAM, fue, en este caso, el doctor Ignacio González Martínez, que nos habló del desarrollo y uso de celdas electroquímicas y otro tipo de tecnología para uso espacial, la cual también, esta investigación también está haciendo en la UAM, en colaboración, por ejemplo, con algunos laboratorios de la UAM. Y finalmente, en el marco de esta reunión y por parte de profesores de la UAM, estuvo también el maestro Gabriel Sosa Plata, que entonces estaba en la Unidad Cuajimalpa, actualmente elabora en la Unidad Xochimilco, quien nos habló de la historia de los satélites mexicanos. Tuvimos invitados incluso de la Agencia Espacial Norteamericana, la Administración Nacional del Aire y del Espacio. En este caso fue el director de Sistemas de Ingeniería del Centro Espacial Kennedy, que nos aportó importantes conocimientos al respecto y experiencias. Y fue fundamental la participación del entonces senador Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República en la 61ª y 62ª legislaturas, que nos ayudó a involucrarnos de manera más importante en las actividades espaciales que renacían en México en esa época. Toda esta información que se invirtió se logró compilar en un volumen, aquí está la carátula, que finalmente se publicó en 2009 y se presentó en la Casa de la Primera Emprenta de América en diciembre del mismo año. A esta presentación estuvieron invitados y participaron en la mesa la doctora Amanda Gómez, actual coordinadora de Cibersalud de la Agencia Espacial Mexicana, el doctor Sergio Camacho, secretario general del CRECT-ALC, que es una institución dependiente de la ONU que se encuentra en Puebla, en Tonantzintla, y que se dedica a la formación de cuadros profesionales en materia de espacial, y del licenciado Fermín Romero, de la Secretaría de Raciones Exteriores, de la Oficina de Convenios Internacionales con las Naciones Unidas. En ese mismo año hubo otras actividades relacionadas con el espacio, como fue la presentación del doctor Klaus Lammersal, como miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia, quien nos impartió una conferencia en la Unidad de Iztapalapa, en estas temáticas, y ese mismo año fuimos invitados a participar en una reunión de la Agencia Espacial Alemana, en las oficinas de la Embajada Alemana en México, a la que asistieron nuestro rector general, el doctor Enrique Fernández, el actual director, en ese momento no lo era todavía, el actual director general de la Agencia Espacial Mexicana, el doctor Javier Mendieta, y el director de la Agencia Espacial Alemana, olvido su nombre, está en alemán, que es en esta imagen el tercero de izquierda a derecha, exastronauta de la Agencia Espacial Alemana también. Estuvimos muy activos, la UAM participando en eventos nacionales e internacionales en materia espacial, como la que fue la Conferencia Espacial de las Américas, de la cual México fue sede en octubre de 2010. Aquí en el cuadro aparece un profesor de la Unidad de Xochimilco, el profesor Enrique Quibrera, quien siempre se presentaba con doble cachucha, la cachucha de la UAM, y la cachucha de la Comisión Federal de Comunicaciones. De la cual es el asesor. Y también participamos en los foros de consulta, una vez habiendo sido creada la Agencia Espacial Mexicana, que se creó por publicación de la ley en julio de 2010, convocó a la comunidad a la participación en los foros de consulta para la creación de la política nacional en la materia, la cual fue presentada en julio de 2011. En el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí una imagen de la presentación. Como parte de las actividades que están indicadas en la ley de creación de la Agencia Espacial Mexicana, la UAM empezó entonces a participar de manera más formal y más pública, como fue en el mismo octubre de 2010, el mismo mes y los mismos días en los que se realizó la Conferencia Espacial de las Américas, como un evento satélite realizamos una exposición fotográfica en la unidad de Estapalapa, en particular fue en el patio central del edificio de Ciencias Biológicas, con imágenes por cortesía de la NASA y de otras instituciones, incluso del agua, de la temática espacial, que fue muy concurrida en esta exposición, de la cual servido el escuadro y hemos logrado que llegue más allá. Dentro de esta exposición mostramos imágenes del laboratorio fotovoltaico de la Unidad de Estapalapa, que es tecnología derivada de la tecnología espacial, y del laboratorio de manejo de recursos naturales, a cargo del profesor Gilberto Hernández Cárdenas, cuyas imágenes forman parte de esta colección, en este caso es una vitrina del túnel de la ciencia, en la estación La Raza del Metro, donde gracias al apoyo de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad de Estapalapa, logramos montar la exposición con el título del espacio Tu Casa, en el túnel de la ciencia, inicialmente iba a ser nada más en el mes de noviembre, y nos solicitaron que permaneciéramos hasta el mes de enero, estuvo tres meses, noviembre, diciembre de 2010 y enero de 2011, en las vitrinas correspondientes a dos andenes de la línea 3, en la estación La Raza del Metro, y también fue una exposición muy concurrida por el público que por ahí se mueve. También hemos tenido la participación de la Agencia Espacial Mexicana, en exposición de sus temáticas, en este caso fue la asistencia de la doctora Amanda Gómez, para hablarnos del programa de cibersalud de la Agencia Espacial Mexicana, esta fue una charla que nos dio en el Departamento de Eléctrica, de Ingeniería Eléctrica en la Unidad de Estapalapa, que inmediatamente se abocó a colaborar de manera más estrecha con la Agencia Espacial Mexicana, y aquí por ejemplo el profesor Enrique Rodríguez, durante una reunión de la Corporación Universitaria para el Desarrollo Internet, en la temática aeroespacial, en instalaciones de Politécnico, en la que presentó las iniciativas del área de redes y telecomunicaciones de la Agencia Espacial Mexicana. Esos son trabajos que ya están ahorita marchando para llegar a buen fin, en colaboración ya con la Agencia Espacial Mexicana. Hemos seguido con actividades de divulgación, por ejemplo en la Feria de Ciencias pasada del 2012, montamos un pequeño stand donde mostramos cosas que parecían raras comparado con todo lo que más se mostraba, de lo que una pequeña muestra de la exposición junto con esas actividades que estamos realizando, y también estuvo muy concurrida afortunadamente. Tuvimos la visita también el año pasado de un ingeniero californiano, que es un experto en telecomunicaciones espaciales, y que su hobby es la comunicación usando la luna como satélite de telecomunicaciones, no solamente como satélite natural, a través de lo que se llama Moon Bouncing o Earth Moon Earth Communications, por eso de las siglas M. Aquí su presentación en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Unión de Iztapalapa, que también llamó mucho la atención y ha mostrado a la comunidad del departamento el interés en establecer algún programa de esta naturaleza para motivar a los alumnos de la UAM, no solamente de ingeniería, a meterse a estos temas. Asimismo, el mismo año pasado, a finales del año pasado, la nueva legislatura en la Cámara de Diputados nos invitó, junto con la Agencia Especial Mexicana, a participar en un foro en el que se presentó y se analizó la infraestructura espacial en este momento. Y finalmente, a principios de este año, en enero, fuimos invitados a una presentación que se hizo de los trabajos que ha desarrollado la Agencia Especial Mexicana desde su fundación, y donde nos presentaron tanto los hitos ya alcanzados como las perspectivas y el boceto del Plan Nacional de Desarrollo, tanto para esta administración actual federal, como el plan a largo plazo que se tiene planteado. Y por lo tanto, agradecemos la presencia del maestro Mario Arreola, de la Agencia Especial Mexicana, aquí con nosotros. Más adelante tendremos el gusto de que nos comparta. También el año pasado, recibimos la visita de la Coordinación de Desarrollo... el Centro, perdón, el Centro de Desarrollo Aeroespacial, que es un centro del Instituto Político Nacional, con sede en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para mostrarnos y presentarnos su interés de establecer un convenio y colaboración en esta temática con la Universidad Torana Metropolitana. Y con estos antecedentes fue que el 4 y 5 de octubre pasados realizamos el primer seminario en esta temática, en la Unidad de Estapalapa, a la que convocamos y acudieron profesores de varias de nuestras unidades. Tuvimos la presentación del proyecto Luna Botics, que es un proyecto básicamente llevado a cabo por alumnos, con el apoyo de profesores de la Unidad de Capozalco, el cual participó en un concurso internacional convocado por NASA, habiendo entre 48 universidades logrado el decimosegundo lugar, siendo la primera vez que en la Unidad de Estapalapa, en la Unidad de Estapalapa, alumnos de licenciatura, desarrollaban algo de esta naturaleza, un robot con especificaciones de NASA, operativo con especificaciones de NASA. Asimismo, tuvimos la presentación de los trabajos del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota, del Departamento de Hidroviología, a cargo del profesor Luis Yañas Trujillo, que tiene ya más de tres lustros de experiencia en proyectos que usan esta tecnología, e incluso están desarrollando tecnología propia, aeronáutica y de percepción remota. Recientemente se incorporó con nosotros el Dr. Felipe Omar Tapia, para también enriquecer estas líneas. Tuvimos la presentación por parte de la Unidad de Escapalapa del Dr. Arturo Robredo Martínez, del Laboratorio de Descargas Eléctricas, que estudia modelos atmosféricos planetarios muy interesantes. En el Laboratorio de Usabilidad, de la misma unidad de Escapalapa, por parte de la doctora Amanda Gámez, Rosalba Gámez, que aquí nos acompaña otra vez, y agradecemos mucho su presencia, porque ha sido una activa promotora de estas líneas, por eso fue que la imagen que tenemos de presentación fue la carátula de la publicidad de nuestro evento actual en el website de Escapotzalpa, y aquí la presentación, bueno, la comisión que se hizo del segundo foro, que gracias a Rosalba nos recibió en la Unidad de Escapotzalpa, que fue una reunión pequeñita pero muy sustanciosa, porque tuvimos la oportunidad de conocer otras líneas que desconocíamos, que trabajamos en la UAM, y en particular, por ejemplo, en la Unidad de Escapalapa, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, tenemos un experto en Historia Aeroespacial, que ahora también nos acompaña aquí, y le vamos a dar la palabra más adelante. Y de esta manera, el mes de enero pasado, tuvimos el tercer seminario hospedado en la Unidad Coajimalpa, gracias mucho al apoyo del doctor Arturo Rojo Domínguez, compañero de la Unidad de Escapalapa y actual rector de la Unidad, quien también nos apoyó muchísimo en esta convocatoria, acudió a un profesor de la Unidad de Escapalapa, por ejemplo, el doctor Joaquín Delgado, que nos presentó sus trabajos en materia de dinámica orbital, modelos matemáticos de dinámica orbital, otra presentación fue también muy sorprendente, la doctora Javiera Servini, en estudios de biogeoquímicos de meteoritos, en particular de los hechos con el meteorito Allende, que cayó en México, en la década de los 60's, y por parte de la Agencia Especial Mexicana, tuvimos la primera presentación, por parte del ingeniero Blanca Rebollar Trejo, egresada de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, que nos presentó el programa de formación de capital humano especializado en el campo espacial de la Agencia Especial Mexicana. Y aquí dejo estos antecedentes, esto lo presentaremos al final, para dar lugar, finalmente, a nuestro último punto, que ya estarán aquí en avance, y entonces procedemos a darle la palabra a nuestro colega Mario Arriola, representante de la Agencia Especial Mexicana, para que nos comparta sus aportaciones. Gracias. Bueno, en realidad, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí en la UAM, es una universidad muy importante en esta ciudad, y seguramente en el país. Nada más quiero decirles que la Agencia está muy contenta por esta participación de la UAM, en el ámbito espacial, y la idea es que tengamos una vinculación y podamos reproducir y elaborar proyectos en conjunto. Entonces, pues básicamente es eso. Debo mencionar que incluso, así como ya hemos invitado a la Agencia Especial Mexicana a participar en estos seminarios formales, hemos recibido la visita de la Agencia y de varios de sus representantes en la universidad ya previamente, por ejemplo, el año pasado, precisamente, visitaron las mías Capozalco para observar la operación de PACAL, que se llama el robot desarrollado por estos brillantes alumnos de nuestra universidad. Y esta información ha sido, o este conocimiento y desarrollo por parte de la UAM, ha sido ampliamente difundido por la Agencia Especial Mexicana. De hecho, una de las imágenes que presentaron en la reunión pasada, en la Secretaría de Comunicaciones, en la que se hizo esta presentación de los trabajos previos y los proyectos a futuro, una de las imágenes que mostraron fue la del robot de estos chicos de las Capozalco, de PACAL, que debe ser el pilar de muchos otros trabajos. Sabemos que los alumnos de la UAM con el apoyo de profesores pueden desarrollar para bien de la universidad, para bien de la agencia y para bien del país. Entonces, ¿algo más que nos quieras acompañar? No, yo creo que lo que están haciendo de fundir esto entre las diferentes unidades del sistema es muy importante porque efectivamente hemos detectado que hay talento, hay trabajos hechos muy de manera, no quiero decir escondida, pero sí sin ser, sin darse a notar y esa es una parte importante, ¿no? Para que la ciudadanía pueda saber cuáles son los beneficios de que el hombre esté en el espacio, de que se haya gastado, invertido tanto dinero en desarrollos tecnológicos espaciales, deben saber cuál es el beneficio que tienen ellos, ¿no? Y aquí en México hay muchos que todavía no se conocen. De hecho, hay muchas personas que ignoran que existe una agencia espacial. Desafortunadamente así es, pero estamos trabajando para que se arregle el tanque. Bien. ¿Sí? ¿No nos han comentado? Sí, Jorge, adelante. Bueno, con respecto a lo que decía el maestro Arreola, esto es bien interesante, o sea, países como la India, como Brasil, que se dieron cuenta de que la importancia de tener una agencia espacial, pues impulsa, ¿no? También la idea de que México tenga una agencia espacial a pesar de tener tan poco apoyo a la investigación en este país como mucho menos del 1% deseable de apoyo de la ciencia, del Producto Interno Bruto en apoyo a la ciencia. Muchos lo cuestionaban, ¿no? Porque decían, bueno, mejor invertir en otras cosas que en una agencia espacial. Y lo que pasa es que son también luego falta de visión, como en aquella ocasión en que Bill Gates dijo que 640 kilobytes se iban a hacer suficientes para cualquier persona, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, pues, ¿para qué una agencia espacial mexicana? Pues uno no ha visto las cifras, ¿no? La NASA, por ejemplo, dice que de cada dólar que tú inviertas en este tipo de proyectos vas a poder recuperar alrededor de 10 dólares. China dice que no, que ellos dicen que están recuperando 14 por cada dólar invertido. Entonces, si nosotros calculáramos más o menos término medio, 7, 10 dólares por cada dólar invertido en estas tareas, pues esto nos ayudaría también a impulsar otro tipo de tareas importantes. Por ejemplo, todo esto de percepción remota aquí en la UAM Xochimilco, pues estamos realizando trabajos que tienen que ver mucho con el impacto ambiental y muchas veces solamente desde el espacio los podemos apreciar. Entonces, muchos de los trabajos que están realizando algunos de nuestros colegas, a lo mejor no vemos la dimensión, no vemos esta idea de que desde el espacio podemos trabajarlo. Y sin embargo, es muy factible que nosotros desde las alturas podamos percibir lo que a simple vista aquí a ras de suelo no podríamos ver. Entonces, a mí me parece que es una buena inversión, me parece que es un momento importante, aunque estemos llegando con retraso. De todos modos, hay mucha gente interesada, mucha gente que ha estado trabajando y esto atraería gente que en este momento, pues muchos se están fugando, se están fugando los cerebros como ha sucedido tradicionalmente. Esto quizás ayudaría a retenerlos. En un momento más también va a venir Griselda Martínez, que es la coordinadora de la maestría en innovación del cambio tecnológico. Entonces, nos va a exponer también alguna parte de este trabajo. Tenemos aquí también a un profesor, el profesor Alba, que nos va a platicar algo sobre su experiencia. Entonces, poco a poco irnos acercando esas islitas que somos ahorita, irnos acercando a ver si podemos lograr hacer un continente. Entonces, ya me parece que es un buen momento y que tendríamos que estar, como dice el maestro Arreola, pues difundiendo estas ideas, difundiendo esto. Ahorita quizás sean poquitos, y después iremos contando más granitos de arena. Bien. Quizás podamos incluso adelantarnos un poco a nuestro programa e invitaríamos al doctor Alejandro Alba Martínez del Departamento del Hombre y Su Ambiente de la unidad Xochimilco a que nos haga su presentación. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Se titula Microalga salidas en la reconversión de desechos a recursos utilizables en el espacio. Vamos a proceder a buscar su presentación que aquí está. Me voy a jalar un poco. Bueno, bueno. No sé si te quieren pasar para acá porque parece ser que el pañal de la cámara no alcanza hacia allá. que nos acompañe. Sí, ok. Ah, bueno, sí está. Pero prefiero que se vea hacia la presentación. Yo la veo. Está bien. Que la vea. Bien. ¿Puedo enfocar la presentación? Sí. Bueno, pues gracias por la aceptación de la ponencia. Se me hace muy interesante el tema. Definitivamente somos nuevos en esto. Sin embargo, el trabajo que hemos estado desarrollando creemos que puede ser una potencial utilidad a todo el desarrollo que se puede generar a partir de esto. Pasamos al siguiente. Sí, por favor. Entonces son microalgas aliadas en la reconversión de desechos a recursos utilizables en el espacio. ¿La que sigue? Como tal, cuando vemos el espacio pues definitivamente nos causa una sensación de tranquilidad, de paz, de inmensidad, de, como lo hicieron los antepasados, pues decir gracias, ¿no? O sea, es gracias por tanta inmensidad, gracias por ser tan pequeños nosotros. Y la que sigue, por favor. Entonces, a partir de esa intención de poner un pequeño observatorio hasta llegar a lanzar un satélite, a que lleguemos a un organismo vivo al espacio, a que una persona por fin llegue al espacio y después de que esas mismas personas puedan llegar hasta la luna, representa un logro impresionante. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista tradicional, siempre se presta a una diversión también del espacio. El espacio nos invita a exagerar las cosas y eso es una gran ventaja porque cuando exageramos somos muy creativos, ¿no? Entonces, el pensar en tener un sitio donde podemos llegar hasta Marte y pensar en un proyecto de una base lunar, pues es factible siempre y cuando tengamos ciertos elementos. Uno de los elementos fundamentales para poder pensar en quedarnos en viajes largos o quedarnos establecidos en un sitio, pues es el oxígeno. Y si no tienes el oxígeno, pues no va a representar nada. Entonces, uno de los ejemplos típicos que nos hizo, que resolvió este problema fue Joseph Princeton en 1772 donde descubrió el oxígeno prácticamente. Entonces, donde combinó los elementos animal, plantas y resolvió que, ¿qué es factible? Ha habido muchos estudios al respecto a través de la NASA y de muchos años para poder pensar cómo podemos vincular este modelo a un sistema. ahí está claramente escrito el nombre de esta persona, el ruso, Kontashin Siskotsky, ¿sí? Él es el padre de la cosmonáutica, ruso, por supuesto, y él fue el primero que manejó lo del sistema de soporte vital. Él fue el que puso el discurso esto, donde se plantea que a partir de un sistema vamos a tener a un organismo o un ser vivo que va a poder utilizar a los productores primarios y a través de sus desechos va a poder transformarlo en biomasa y esa biomasa va a tener nutrientes a través de los desechos de estas personas y a través de una recirculación se puede procesar todos estos desechos. Entonces, ese modelo es interesante al tal grado de que ya se tiene una palabra específica para este tipo de sistemas. Control and Ecological Life Support System SILS, que será Sistema de Apoyo Ecológico de Vida Controlada. Hay muchísimos ejemplos en la literatura de lo que se tiene que hacer y nos ponen los lineamientos de cómo deben de utilizarse. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? A grandes rasgos es proporcionar un suministro constante de alimento, aire y agua a través de medios bioregenerativos, en el cual uno de los fundamentales es el uso de plantas como componente central del reciclaje de esto. Y algo importantísimo es que toda la materia prima va a ser proporcionada por los desechos y el reciclaje que se generan a través de estas estaciones. Hay muchos ejemplos, uno de ellos es Dios que eran dos que se pusieron aquí y han funcionado, la que sigue. Pero, cuando yo me imagino qué es lo que necesita un ser humano en el espacio, bueno, si mandamos a un astronauta enfocado específicamente a quizá un inglés, pues necesite muchos recursos, a lo mejor será mejor mandar a uno de Nairobi que necesita menos recursos, nos va a aguantar más, además es vegetariano, aparte de eso, su huella ecológica será menor. Entonces, pensar en un sistema sustentable, yo creo que es algo adicional que tenemos que pensar en esta agencia espacial mexicana, en esta línea, no pensar otra vez como Florida, si están pensando en irse a Mérida, pues por qué vamos a estar ahí, en los humedales de allá y otra vez con la contaminación como se dice en la NASA, me imagino, pero a lo mejor siquiera lanzamos un pequeño puente, a lo mejor un buscapies, quizá, pero no sé, pero estamos comenzando, la que sigue. Entonces, la ecuación de Spitz es simple, es sencilla, es trabajar bajo la fotosíntesis, vamos a sentarnos a tomarnos una taza de café a discutir sobre la fotosíntesis y qué tenemos, si pensamos sobre un sistema es básica la fórmula, tenemos la fórmula de la fotosíntesis donde nos está diciendo que si tenemos un árbol hay que considerar que si este árbol va a consumir 50 gramos de CO2 al día y bajo la fórmula de la fotosíntesis más todo el proceso que tiene que seguir nos está diciendo que un árbol va a tener alrededor de 36.86 gramos de oxígeno producidos al día y si un hombre necesita .63 kilogramos de oxígeno al día eso nos da haciendo todas las fórmulas 17.5 árboles por persona no, pues llévate un árbol fácil ¿no? está complicado pues no entonces tenemos que verlo con las formas artificiales su forma natural se puede ya se sabe que se puede mantener a un hombre con la cantidad de oxígeno producido por un y así estamos viviendo el ruente la que sigue pero cuando estamos pensando en productores primarios siempre pensamos en un árbol en una plantita pero rara vez nos enfocamos en las microalgas las microalgas siendo los originales productores de oxígeno en todo la capa que tenemos nosotros gracias a los microalgas tenemos oxígeno en este planeta y en particular a las cianobacterias ¿perdó? sí en particular a las cianobacterias ¿sí? y obviamente tenemos todo esto ¿la que sigue? entonces ¿por qué pensar en las microalgas en lugar de un árbol o una planta? porque las microalgas crecen cien veces más rápido que las plantas terrestres y por lo tanto su metabolismo es muy rápido son captadoras de CO2 que es lo que necesitamos es uno de los lineamientos que necesitamos se multiplican entre 24 a 48 horas y hay más de 100 mil especies ¿sí? ejemplos dentro de la NASA y todo hemos encontrado como unos 20 30 ejemplos de algunas especies que se especializan en esas pero hay muchísimas que no se han estudiado producen límpidos azúcares y proteínas y por lo tanto son buenos en los aspectos nutritivos ¿la que sigue? entonces posibilidades de uso ya lo sabemos a nivel terrestre pues el cultivo de microalgas podemos tener combustibles podemos generar biogás otra vez proteínas entonces podemos tener muchos 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 subproductos que solamente cultivar microalgas la que sigue y la pregunta es ¿sabemos cultivar microalgas? sí sí sabemos cultivarlas sabemos hacerlo bien prácticamente lo que necesitamos son macronutrientes que es nitrógeno fósforo y silicatos micronutrientes vitaminas creantes buffers y hay que pensar que todo eso que estamos proponiendo también se tiene que llevar si uno está pensando en llevarlo al obesidad la que sigue entonces cultivos de microalgas hay muchas técnicas desarrollarlas es una función que se está generando actualmente ya que tenemos ahora albitis porque están de moda todo queremos que se haga a través de microalgas todo todo quieren que se reserva con microalgas a partir del combustible es uno de los eventos fundamentales entonces hay muchas empresas que están surgiendo para ser cultivos de microalgas y hasta el momento solamente tenemos como dos o tres mexicanas todavía no vemos una empresa López una empresa Martínez la que sigue entonces la alga se interesa la NASA en ellas si tenemos otros ejemplos que nos pone la NASA en una de sus presentaciones donde si se enfoca en todo lo que puede traer de beneficios al hacer investigaciones sobre las algas entonces observa utilizarlas como elemento para detectar de satélites fotoviorreactores sistemas híbridos para mejorar la calidad del agua para tener elementos nutritivos para el consumo de uno biocombustibles fuente de producción de oxígeno entonces hay mucho que hacer la que sigue pero hay que pensar siempre en qué tipo de microagas y para esto hay que enfocarnos en cuál es su productividad qué temperaturas óptimas y rangos necesitan el tipo de ciclo de vida sexual o reposición sexual su estabilidad genética qué requerimientos nutricionales necesitan qué productos de desecho van a tener cuál es el valor nutritivo para animales y para los hombres cuál es su hábitat o sea va a necesitar limpieza de esto se pegan se agrupan y hay muchos etcétera que hay que incorporar para saber qué tipo de microagas porque no cualquiera va a poder estar allá la que sigue entonces si lo vemos de esa forma y comparándolo con lo que habíamos visto de los árboles cuántas microagas necesitamos específicamente para la regeneración de oxígeno una producción neta de 500 gramos a 600 gramos de alga seca va a ser lo suficiente para un hombre en día entonces estamos pensando que alrededor de 850 a 1000 gramos o sea un kilo de algas húmedas creciendo en un tanque de 20 litros entonces si se hubieran llevado tres garrafones de Bonafont o de Metropura esos astronautos a lo mejor hubieran vivido mejor no lo sabemos pero nos hubieran dicho son 60 kilos más para esa nave no sabemos pero bajo esos sistemas hay que pensar en que hay lineamientos muy específicos y tal como nos mencionó Raúl con la parte de que los estudiantes ascapotzalcos se enfocaron en desarrollar un robot a partir de las especificaciones que les da la NASA nosotros no lo hemos hecho hasta ahorita sin embargo vemos que tenemos los elementos para poder trabajar entonces este artículo Environmental Control of Life Support Systems en este caso enfocados en una moon base en una base de la luna para el 2015 de COUR nos da las cargas típicas de diseño para el oxígeno agua de alimentos estación espacial y de esta forma nos da muchas muchas tablas de que elementos necesitamos pensar para poder desarrollar esto y nos dice que en el caso del material de desecho que tenemos agua de desecho que es de la higiene personal y la orina tenemos esas humanas materiales de embalaje y residuos de alimentos entonces pensando bajo lo que han hecho los estudiantes de la UAM en sus trabajos modulares que es lo que nosotros hemos estado desarrollando aquí en la UAM en el módulo de producción primaria enfocándonos en diferentes productores primarios que potencialmente de estos trabajos podríamos utilizar o podrían ser la base para empezar a ponerlos como modelos bajo los lineamientos de la NASA ¿se podría hacer esto? claro que sí y la ventaja es que son trabajos muy sencillos muy rápidos son bien ensayos son duplicables es fácil no son caros pero requiere de tiempo constancia y qué tipo de trabajos han hecho hasta ahorita los alumnos uno de ellos fue estimulación de la producción primaria del pitoplanto en el plan de una fuente de luz artificial entonces ellos emplearon luz artificial dentro de unos ecosistemas que pusieron en Xochimilco entonces iluminaron en la noche entonces este tipo de sistemas prácticamente nos abre la puerta para poder hacer lo mismo enfocado a esto ¿si? otro de los trabajos que hicieron los alumnos fue valoración de clorela vulgares y microcista vulgenosa como bioindicadores y bioremediadores de agua residual en la cienera grande entonces tomamos agua de desecho y prácticamente la purificamos funcionó de maravilla fue muy bueno lo hicimos la que sigue empleo de cuatro especies de productores primarios Lerna Wolfhiel Cenedesmos y clorela o sea no enfocarnos nada más en las microargas sino en otros tipos de productores primarios como bioindicadores y potenciales bioremediadores de aguas residuales domésticas entonces estas chicas lograron rehabilitar el agua de las lavadoras que acá acaso no hay lavadoras en el espacio yo creo que sí entonces hasta ahorita hemos tenido éxito en esto uno de los ejemplos más interesantes la que sigue es diseño y construcción de un biofiltro con oedoconium para la producción de oxígeno en presencia y ausencia de CO2 en el laboratorio de ciclos biohímeros que es el agua musulmico esto es potencial para poder hacer una patente porque acabamos de diseñar un sistema donde de esos famosos 20 litros de agua lo acabamos de reducir a 5 litros entonces podemos producir oxígeno podemos producir captura de carbono podemos tener producción de microalgas con una mínima cantidad de agua y es un sistema que puede servir para muchas cosas la que sigue tenemos también un estudio que se hizo sobre el empleo de la orina para el cultivo de microalgas los astronautas hacen cheese pipi morir no de la pipi de luna entonces ¿qué pasó? pues sí lo probamos hicimos ¿y qué pasó? los testigos que tenían los nutrimentos esenciales básicos que nos piden comparados con la orina la orina tuvo excelentes producciones de microalgas tenemos estimación de producción de oxígeno también ya pusimos a varios productores primarios a que nos digan cuánto oxígeno producen y como ven son bien sabios que hemos estado desarrollando con lo que tenemos a la mano ¿sí? no tenemos presupuesto no tenemos forma de hacer nuestras cosas más que lo que tenemos de laboratorio y lo que nos prestan y el ingenio de los alumnos entonces estamos generando ciencia básica para potencialmente utilizarla si nos enfocamos en los lineamientos que nos está poniendo la NASA podríamos desarrollar cosas muy interesantes a los alumnos les ponemos ese límite les ponemos ese reto y seguramente va a salir algo muy muy interesante la que sigue pero con el área de SIAT también desarrollamos esto el diseño de una lámpara ecológica con microalgas entonces a partir de una lámpara podemos tener captura de CO2 y vamos a producir oxígeno funcionó de maravilla sin embargo algunos profesores dijeron no te entiendo ¿qué es eso? no haz otra cosa entonces quedó como que sesgado el producto sin embargo eso es otra de las cosas que hemos estado desarrollando hasta ahorita la que sigue posibles fuentes de recurso que esto fue recomendación de la candidata doctora María de Jesús Márquez patentes patentes para la agencia espacial mexicana yo creo que no a lo mejor si si la agencia espacial las patrocina sería interesante un convenio junto con la UAM y podríamos sacar otras patentes y estas patentes ¿qué nos va a dar? recursos ¿para qué? pero patentes diseñadas para la vida terrestre ¿la que sigue? aquí tenemos un modelo como el uso de un de microalgas en tierra donde el agua ¿qué será esto? un buzo puede utilizar microalgas a través de un tanque producido de en lugar de utilizar un tanque de oxígeno vamos a utilizar un tanque con microalgas que tiene la capacidad de producir oxígeno entonces patentes que pueden ser utilizadas diseñadas para el espacio pero para la vida cotidiana y la vida cotidiana nos va a dar los recursos para que la agencia espacial mexicana siga sobreviviendo así como las lanas y también como lo recomendó la doctora Marquez ¿la que sigue? entonces podemos producir lámparas podemos producir sistemas de capturar microalgas y podemos recuperar lagos podemos generar biodiesel ¿qué tanto puede ser tu diseño y desarrollo para esto? es enorme por lo tanto estamos pensando que ya tenemos la base de la estela de luz como área del sistema para sacar nuestro primer espacio vamos a tener nuestra nave espacial mexicana la estela de luz si hubiéramos invertido nada más una cuarta parte de lo que tiene la estela de luz en nuestra agencia espacial mexicana pues sería algo interesante ¿no? seguramente cuando mandemos nuestras microalgas al espacio pues vamos a tener muchos burócratas ¿no? y ahí hay mucha gente que está metida en la navecita para llevar las microalgas al espacio pues esto solamente para finalizar creo que tenemos un potencial enorme hay mucho que hacer soy nuevo en esto no no había visto los llamamientos me llama la atención es un reto interesante y pues ahora tengo un montón de artículos que leer ¿no? porque si definitivamente yo creo que la ONU Xochimilco puede ofrecer muchísimo tenemos una fuente inagotable de microalgas que todavía sigue siendo Xochimilco y si lo ajustamos a lo que es la agencia espacial mexicana que se encarga de proteger las microalgas porque a él le interesa Xochimilco puede permanecer el ecosistema además de todos los colegas que seríamos ¿no? pues es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación y saludos a todos los internautas no sé si hay alguien por ahí pero ya mi esposa por lo menos mi esposa por lo menos tu esposa espero que tenga una vida muy interesante incluso como tú dices el potencial que tenemos aquí en la UAM por lo menos con respecto por ejemplo a Xochimilco ¿sí? ajá ah sí ah bueno botón ya gracias por lo menos la UAM Xochimilco que cada trimestre nuestros alumnos realizan una investigación me suena muy interesante porque me recordé de una alumna mi exalumna Lupita que está es la que produce el alimento para los el alimento para los todos los peces del acuario de Veracruz ella tiene sus grandes contenedores donde tiene microalgas precisamente y al día produce medio kilo de de alimento vivo para los peces diario entonces efectivamente el potencial de producción me imaginé llevándonos en la nave nuestro estrematolito para la producción de oxígeno efectivamente todo el oxígeno que tenemos la capa de ozono tan importante para la vida en este planeta pues fue producto de cianobacterias y de microalgas entonces me parece una idea muy interesante y sobre todo en la práctica o sea lo que están ustedes haciendo ya directamente probando con los alumnos producción de oxígeno y el potencial que tiene esto me parece muy importante y que bueno que está aquí el maestro Arreola él es el encargado de difusión me parece entonces este tipo de cosas son las que nos interesaría que se conociera que hacemos aquí en las unidades de la UAM de la UAM y de la UAM en general de la UAM tenemos antes de acuerdo a nuestro programa a las 11.20 tendríamos un receso tenemos entonces unos 10 minutos si nos presentamos los que estamos presentes valga la redundante redundancia comenzamos por acá ya nos acercamos es muy sencillo si llega si bueno también buenos días soy Federico Lázaro y Miranda de la UAM de Iztapalapa departamento de filosofía estoy en el área de historia de la historia de la sociedad en el cuerpo académico de la historia mundial y en efecto donde trabajo en la historia de la aeronáutica de la ciencia y de la ciencia